Por onceava vez consecutiva, estamos en una experiencia en Débora, aquí en Rosario, súper contentos de poder convocar a tanta gente que viene con inquietudes, con ganas de aprender, de inspirarse, de ver casos. Hemos visto en estas primeras horas de la mañana un par de casos sumamente interesantes, de proyectos y de compañías que han escalado, han sido hoy referentes y líderes, como el caso de Todomoda, Isadora, otra empresa colombiana que está con temas de jardines sustentables en grandes urbes. Así que el objetivo que nosotros perseguimos desde Débora es, en las actividades de apoyo masivo, como la experiencia que se hace en distintas partes del país, es tratar de esto, de sembrar la impronta emprendedora a todos los que estén con ganas de emprender o hayan emprendido y estén con ganas de seguir creciendo, para poder generar un entorno de aprendizaje, de contenidos, de intercambio de experiencias, a su vez, de conocerse, de conocer gente, conocerse con colegas, con otras personas que están pasando por situaciones similares. Y ojalá que esto sea una base para que el día de mañana muchos de los que están acá emprendiendo puedan también entrar en el radar de la otra parte que hacen Débora, que es el apoyo enfocado, que es identificar a esos emprendedores con alto potencial de crecimiento y de impacto, lo que llamamos emprendedores de alto impacto, para poder pasar por todo un proceso de selección, para terminar finalmente siendo catalogados como emprendedores de Débora, que no es más ni menos que gente que ponemos como faro para que otros puedan conocer sus casos, sus experiencias y aprendizajes y se inspiren para poder seguir ese camino. Un poco el público se renueva, siempre más jóvenes, la movida esta, cada vez más gente hay. Un poco contame cómo es el perfil que busca Débora o cuál es el perfil de que vos decís, este va a ser un emprendedor éxito. Por sobre todo miramos dos cosas, las características que tiene el emprendedor, las ganas, la fuerza, la visión, el foco que tenga, su capacidad de soñar en grande y por otro lado que lo haga en industrias y modelos de negocios que también tengan alto potencial de crecimiento. Eso es como lo que llamamos el modelo de emprendedor que buscamos de alto impacto. Pero Endeavor tiene otro fin, que es justamente desarrollar el ecosistema emprendedor. O sea, si hay alguien que tiene una idea para impactar con un producto, un servicio en su pueblo, en su barrio o en su ciudad, también lo buscamos, probablemente no pueda ser de esos emprendedores de alto impacto. Pero es sumamente importante que Endeavor también los identifique, los acompañe y los apoye para poder ayudar de esta manera a crear valor en el ecosistema en nuestras sociedades. Es un emprendedor que toma el riesgo de crear un producto o un servicio, contratar uno o dos empleados ya está generando riqueza. Va a pagar impuestos, va a crear empleo, va a haber consumidores que van a comprar sus productos o servicios. Es lo que empieza a promover y a desarrollar de manera sustentable la economía en donde queremos desenvolvernos. Un poco también lo que busca un inversor a la hora de seleccionar un grupo de emprendedores o un líder. Sí, 100%. O sea, creo que, como uno dice, un negocio brillante, mal ejecutado, de nada sirve. O sea, por sobre todo la empresa emprendedora se busca gente que tenga la capacidad, las ganas y la humildad también para aprender permanentemente en el camino. Porque no es fácil. Después de varios años de trabajo desde Endeavor estuvimos propulsando de que todas las instituciones o organismos que estuviesen haciendo iniciativas en la provincia vinculadas al emprendedurismo se juntasen y se armara una especie de acceso único a la información y terminó naciendo el ecosistema emprendedor de Santa Fe, lo que se llama el Ecofe, que es un portal en el cual uno pueda acceder y poder ver, de acuerdo a la evolución o a la madurez de su proyecto, qué cosas hay disponibles para poder hacer uso desde incubadoras, aceleradoras, herramientas de apoyo de la gestión pública, organizaciones, fundaciones. Entonces, bueno, tener un espacio de todos los recursos que hay disponibles en nuestra provincia que tengan que ver con el tema de emprendedurismo nos pareció algo muy importante. Bueno, finalmente este año se logró hacer. Yo creo que la fórmula de Yamale del éxito es, si vemos en una ecuación, los conocimientos y las habilidades son importantes, pero lo que exponencia el resultado de estas dos cosas es la actitud. O sea, una actitud siempre positiva, proactiva, que permita aprender de los errores, que sepas que vas a tener obstáculos, que los vas a tener que sortear y que se los veas como aprendizajes. Creo que es sumamente importante.